Las fallas son fracturas en la corteza de muy diferentes tamaños por las que se produce el desplazamiento entre bloques rocosos. Frecuentemente aparecen asociadas como las que vemos en este cerro del Parque de las Doras. Se pueden formar por esfuerzos tectónicos compresivos durante procesos orogénicos. Por lo que están asociadas a pliegues, por gravedad o por desgarre. Pueden ser límites entre placas tectónicas y a lo largo de ellas se produce el movimiento lateral de una placa respecto a otra. Frecuentemente en las las fallas, al ser zonas de debilidad, encajan ríos, como vemos en este estrecho cortado, el desfiladero de los Almadenes, por el que discurre el río Según. En este talud vemos dos fallas, esta y esta. Esto es el plano de falla, la superficie según la cual se produce el desplazamiento. Estos son los bloques o labios de falla, los bloques rocosos situados a ambos lados del plano de falla. En esta falla con un plano inclinado vamos a definir el bloque de muro que es el situado por debajo del plano de falla y el bloque de techo, que es el que está por encima del plano de falla. El salto de falla es la distancia entre dos puntos que estuvieron unidos antes de actuar la falla y nos indica cuál ha sido el desplazamiento relativo de un bloque con respecto a otro, en este caso este bloque ha subido, y de cuánto ha sido este desplazamiento. El salto de falla puede ser pequeño, como en este caso, en el que el desplazamiento ha sido sólo de unos centímetros. Toda esta superficie es un plano de falla. Como vemos, el salto de falla ha sido de muchos metros. En este caso vemos que este plano de falla es vertical. En él distinguimos las estrías de falla, estos surcos verticales que nos indican el sentido del movimiento de un bloque respecto al otro. En este caso, estas estrías son verticales, por lo tanto el movimiento ha sido vertical. Y por último, esta superficie, que es un pulido y recristalizado que se llama espejo de falla. Se forma debido a la presión producida durante el desplazamiento de un bloque respecto al otro y al calor generado durante este proceso. Aquí vemos el plano de la falla de sócobos. Las estrías de falla, estas estrías horizontales, nos indican cuál ha sido el movimiento. En este caso, uno de los bloques se ha deslizado horizontalmente con respecto al otro. En el plano de falla se forma la brecha de falla por fricción entre los bloques. Al ser un material triturado, es aprovechado por las raíces de los árboles. El movimiento en vertical de uno de los bloques de una falla produce un desnivel en el terreno denominado escarpe de falla. Y el bloque que queda elevado es afectado por la erosión. Aquí, en la cimbarra, el agua del río Guarrizas cae por un cortado perpendicular al cauce del río formando una cascada. Este cortado es una falla y el desnivel de unos 40 metros se ha originado al descender el bloque situado a la izquierda del plano de falla. Existen diferentes tipos de fallas dependiendo del desplazamiento relativo entre los bloques. Este puede ser vertical, en ángulo u horizontal. Esta es una falla normal o directa. Como podemos ver en aquellos niveles ocres y rojizos, el bloque de techo ha descendido, se ha deslizado a favor del plano de falla. Estas fallas se producen por fuerzas distensivas, por lo que también se llaman fallas de gravedad. Esta falla de mucho mayor tamaño también es una falla normal. Como vemos, el bloque de la derecha, el bloque de techo, ha descendido por gravedad según un plano inclinado y el salto de falla ha sido de decenas de metros. Al haber sido desmontado parcialmente el bloque de muro, se observa el plano de falla y el bloque hundido. Las fallas inversas son aquellas en las que el bloque de techo asciende respecto al bloque de muro. Esto es debido a que se producen por fuerzas compresivas. En las fallas inversas, frecuentemente el plano de falla es curvo, como el que vemos en estas calizas. Esta es una pequeña falla inversa y al elevarse este bloque debido al empuje producido por fuerzas compresivas, se forma un pequeño pliegue de arrastre. Es lo que se denomina gancho de falla. Como este gancho de grandes dimensiones formado en el plano de falla. Ese plano inclinado es una falla inversa de bajo ángulo, un cabalgamiento. Separa dos unidades, la inferior del mioceno de solamente 12 millones de años y la superior, mucho más antigua, del Cámbrico, de hace unos 520 millones de años, que está por encima al haber sido empujada por un enorme esfuerzo tectónico. Durante los procesos orogénicos, las rocas se deforman y se pliegan. Si tras el plegamiento siguen actuando fuerzas tectónicas compresivas y se supera el límite de plasticidad de las rocas, éstas se rompen y se forman fallas inversas. Si debido al movimiento de las fallas se desplazan los flancos de los pliegues, se originan pliegues falla como este de pan crudo. Las fallas rotacionales son aquellas en las que uno de los bloques rota respecto al otro al caer por el plano de falla. En esta falla, en el bloque que vemos a la izquierda, los estratos están horizontales y es el bloque de la derecha el que se ha deslizado a lo largo de un plano de falla curvo y los estratos han quedado inclinados y en algunos puntos casi verticales. Las fallas en dirección o transcurrentes son fallas de desgarre. Se producen por fuerzas de tizalla que hacen que los bloques se muevan en horizontal y paralelos entre sí a lo largo de un plano de falla vertical como ésta que atraviesa el río Alberche. Las fallas transformantes son fallas en dirección que cortan las dorsales oceánicas o son límites entre placas tectónicas. Esta gigantesca grieta es la falla Lentejo-Plasencia, una falla de 550 kilómetros que recorre gran parte de la península ibérica en dirección suroeste-noreste, desde el Cabo de San Vicente hasta las cercanías de la ciudad de Ávila. Es una falla de transformación muy antigua con muy baja actividad en la actualidad, pero que estuvo relacionada con la apertura del Océano Atlántico en el Mesozoico. Cuando una falla transcurrente no es totalmente recta, es porque atraviesa diferentes formaciones rocosas. Los movimientos horizontales entre bloques, como éste, producen depresiones topográficas llamadas cuencas tectónicas traslacionales o pulaparte en inglés. Este tipo de depresiones topográficas se rellenan rápidamente de agua y de sedimentos, como es el caso de la cuenca tectónica del Cañaveral, que está atravesada por el río Tajo y recibiendo aportes de agua del pequeño río Tamuja y del arroyo del Batán. Las fallas activas, aquellas en las que hay desplazamiento entre los bloques, son zonas de alta sismicidad. Esto es lo que ocurre en la falla de Alhama de Murcia y de Totana. Por eso, en la zona de Lorca se registran frecuentemente terremotos. El último, en 2011, de una magnitud de 4,5 en la escala de Richter, que causó 11 víctimas e importantes daños. Posiblemente, en los últimos miles de años, se pudo haber producido alguno de mayor magnitud. Hay fallas inactivas en las que, en este momento, no se produce desplazamiento entre los bloques. Esta es la falla de Concud, una falla que se activó hace 3,5 millones de años y que ha determinado el relieve de esta región. En este punto, se han registrado seis reactivaciones de la falla entre 72.000 y 32.000 años, que se han datado mediante fósiles de micromamíferos. Y se produjeron terremotos de unos 6,5 en la escala de Richter. Y en la prolongación de esta falla hacia el este, uno de hace unos 15.000 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!